Música Nostam Bellalde es una cooperativa fundada en 1982. Estamos en Arapayona, en la frontera con Vizca y prácticamente en la unión de las tres provincias. Esto es Alaba y somos una explotación con 520 animales adultos, 450 animales en ordeño como media anual y en diferencia con otras explotaciones que utilizamos el pastoreo, los animales salen a pastorear siempre que las condiciones climatológicas y el terreno sean propicios, los echamos a pastorear y por eso las de producción tenemos en tres unidades, con tres salas de ordeño. Ordeña un ganadero solo, cada vez que se ordeña se ordeña entre tres personas. Y pues eso es lo que nos diferencia un poco, la comunicación de pastoreo y el tener los animales en tres establos. Pues nosotros lo que queríamos era una comunicación directa con CONAFE, con el control lechero y una aplicación que sea buena llevando el reproductivo. Y pues eso, que pudiese trabajar con diferentes rebaños. Y nos presentaron un uniforme y lo presentamos a utilizar, entonces pues eso nos va bien, o sea, nos descargamos el control lechero con un uniforme, mandamos los datos con un uniforme a Asmafal para que vayan a CONAFE. Y luego pues otra cosa que también vemos compatible con uniforme es que puede enlazarse a otros programas como los programas de ordeño o programas de collares de actividad que los estamos probando ahora en algunos animales y esperamos ya a final de año ponerle a todas las vacas adultas y en un futuro de unos dos años también digitalizar las aves de ordeño. Y la introducción de datos diaria, ¿cómo la registráis? Porque al final, bueno, tenéis tres naves diferentes, entonces puede hacerse un poco complejo, ¿no? Además, ¿cuántos trabajadores tenéis? Ahora somos 20 trabajadores. Ok. Entonces utilizáis la aplicación, ¿no?, para introducir datos. Tenemos los ordenadores en red. En uno principal y luego cuatro en red. Entonces los operarios en cada unidad van metiendo las asignaciones, los partos y los demás datos, pues cada dos o tres días. Y sobre todo para hacer el reproductivo. Y también hacemos, pues, también el control del censo, las ventas. Y, pues, hombre, hay muchos datos que es más que se pueden meter, pero que no se consiguen meter todos. Y, bueno, no sé si para terminar quieres contarnos un poco las tres cosas que destacarías del programa o lo que más utilizas. Pues yo lo utilizo bastante. Lo utilizo para llevar el control de todas las reses. Pues, con los nacimientos, las muertes, las ventas. También lo utilizo para la planificación de los partos de los próximos y los siguientes meses. Para el listado de secados. Los ganaderos lo utilizan para el reproductivo. Con acciones de calendario para saber a qué animales les toca la sincronización. Se utiliza para el control reproductivo. Para sacar los informes cada 15 días para hacer el control reproductivo. Y también, pues, para la implicación. Y, bueno, más o menos para una estadísticas. Datos, los informes que podemos sacar para conocer, pues, el estado del rebaño, pues, en genética. Y en otras, pues, hacemos un montón de informes. Entonces, específico. Y ahora, aquí este es para totales. Y el filtro, entonces, le digo, cuatro animales son a dos a dos. Tipo de animal. Todos. Aquí están todos los animales. Entonces, me dice que hay de las... Bueno, son 1025 animales, pero todavía todas no están genetipadas. Genetipamos con uno o dos meses, más o menos. Y, entonces, me dice que tenemos 536 a dos a dos. Y la idea es intentar conseguir... Sí, el año total. Sí. Entonces, con el filtro, vamos cambiando. Le decimos cuántos tenemos a uno o dos. Son 191. En total animales. Y si hacemos lo mismo con el alumno a uno, se dice que lo tenemos a 14. Ok. Entonces, pues, todos estos datos, pues, el Uniforme es un programa que si lo cargas de datos, pues, tienes un mundo de formas de presentarlos. Pues, pues, presentar los datos y, pues, cuando decidimos tomar decisiones, pues, tienes que tener datos bien filtrados y bien seleccionados para tomar la identidad por el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!